La salud mental está descrita como el estado de bienestar en el cual las personas somos conscientes de nuestras propias debilidades y fortalezas. Con este conocimiento podemos manejar las sesiones de la vida, podemos ser productivos y además somos capaces de aportar algo bueno a la comunidad. Esto no significa cuando hablamos de salud mental, no significa que es estar enfermos mentalmente. Esto significa que hablamos de otras cuestiones que se relacionan directamente con la salud, con la salud de nuestra mente, la cual direcciona nuestras acciones, pensamientos y sentimientos. ¿Por qué es importante tener una buena salud mental? Es muy importante tener una buena salud mental, tal cual como lo dice su definición, porque de esta manera yo puedo estar en la vida, trascender en la vida, asumiendo las tensiones o las dificultades normales que surgen en ella, los obstáculos, las situaciones buenas, las situaciones malas. Puedo de esta manera trabajar o estudiar de una manera productiva y puedo de esta manera aportar a todas las personas que están a mi alrededor y al medio ambiente de una manera positiva. Hoy celebramos el día de la salud mental, aspecto que debemos tener presente no solamente hoy, sino todos los días. Les recuerdo a todos mis compañeros y a todas las personas que tienen la posibilidad de escuchar este mensaje, que tengan la posibilidad, que lo hagan, que se revisen siempre como están en este tema, que recuerden y no olviden que ese es el preámbulo para tener una vida llena de armonía y siempre buscando el camino de la felicidad. Hola a todos, mi nombre es Daniel Garzón, yo soy psiquiatra de niños y adolescentes de nuestro instituto. Quiero enviar un saludo y un mensaje de felicitaciones a mis colegas y a los compañeros en este día tan especial que es el día de la salud mental. En este día quiero darles unas recomendaciones o tips para que podamos tener una adecuada salud mental, ya que esta es fundamental para que podamos tener un bienestar integral. Les recomiendo hacer ejercicio con frecuencia, desconectarnos de la vida online, así mismo les recomiendo estar cerca de nuestros familiares y nuestros amigos y evitar aislarnos, tener una alimentación balanceada, tomarnos tiempo para sí mismo y también tener adecuados hábitos para dormir. Les recomiendo que tratemos de poner en práctica estos tips y recomendaciones para que podamos tener un bienestar mayor. Muchas gracias a todos.